Saluda amiga, saluda amigo, saluda vecina, saluda vecino Cuando Palito llega, todo el mundo pregunta ¿A dónde está Palito? ¿Dónde tú estás metido? Cuando Palito llega, todo el mundo pregunta ¿A dónde está Palito? ¿Dónde tú estás metido? Llego Palito, está dulce, Llego Palito, está bueno Llego Palito, está dulce, Llego Palito, está bueno Palito baila, Palito baila De coco, coco está dulce, dulce de coco De coco dulce está bueno, bueno de coco Palito baila, Palito baila La gente está diciendo que yo desapareció Estoy corriendo a las camionas porque es de migración La gente está diciendo que yo desapareció Estoy corriendo a las camionas porque es de migración Llego Palito, está dulce, Llego Palito, está bueno Yo tenía mis papeles aunque aquí no había nacido Pero vino la Junta y me lo quitó de un tiro Me dio un palito, me dio un palito, no dulce Me dio un palito, no bueno La Junta está a pasar, la Junta está a pasar Le traigo a Fran Seca porque ella lo va a animar Ánimo, 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 Ánimo… 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5 Hagan una bulla, hagan una bulla, hagan una bulla, hagan una bulla Con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba Creo que P.T. quiere explicar Interpretando sus canciones Que no se quiere ir pa' Haití Pero es que aquí somos jodones Ánimo, 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 ánimo 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5 Hagan una bulla, hagan una bulla, hagan una bulla, hagan una bulla Con la mano arriba, con la mano arriba El coco coco está dulce, dulce de coco, el coco dulce está bueno, dulce de coco. Francheca baila, Francheca baila, Francheca baila, Francheca baila.